Saludos, nintenderos. No uno, sino dos. Microsoft junto a Mojang han traído a Super Smash Bros. Ultimate a personajes de Minecraft como nuevos luchadores. El videojuego más vendido de la historia ahora queda representado en el juego de lucha más vendido de la historia, junto a personajes como Super Mario, Link o Banjo y Kazooie. Hemos podido ver ya gran parte de cómo funciona este personaje tan particular, que se mueve a trompicones como ocurre con Mr. Game & Watch. Primero de todo, decir que Nintendo y Sakurai han presentado a Steve como el nuevo personaje que entrará a Smash, pero junto a él y como trajes estarán Alex, un zombie y Enderman, además de otros trajes alternativos que podéis ver en la página web. Es curioso porque Nintendo ha presentado a estos personajes como si fueran diferentes, como ocurrió con Simon y Richard, pero en esta ocasión solo serán skins alternativas como ya ocurrió con el héroe. Los ataques de Steve están basados en el juego de Minecraft original, así que como podréis imaginar se atacará con el pico y la espada. El especial lateral parece que será una vagoneta que atropellará a los enemigos si les pilla desde un lado, pero podrán utilizarla para desplazarse si se suben a la misma. Otro ataque será similar al lanzamiento de la boca de incendios de Pac-Man, pero con un yunque, aunque también podremos ir colocando bloques y hacer una torre a la que subirse. Hemos visto también como utiliza un cubo y una caña similar a la que usa Canela, una barbacoa con la que generar comida, además de una mesa de trabajo para mejorar la espada. El Smash final del personaje consiste en golpear a los enemigos con un resorte, que los manda a una casa llena de Creepers con ganas de explotar. Como siempre el personaje vendrá acompañado de un escenario. Aunque bueno, en esta ocasión existen varios escenarios, en diferentes biomas y construidos enteramente con bloques. Como no podía ser de otra manera, lo más curioso de todo es la profundidad de este escenario, además de que muy posiblemente algunas partes del terreno sean destructibles. Según Sakurai, no ha sido fácil traer Steve a Super Smash Bros Ultimate, ya que la construcción con bloques ha tenido que ser adaptada a los escenarios, además de que su aspecto gráfico dista mucho del resto de personajes. El próximo sábado, día 3 de octubre a las 4 y media de la tarde, tendrá lugar una presentación de Masahiro Sakurai, enseñándonos más en profundidad a Steve y a sus amigos en Smash Bros. Esperamos que durante este evento se iré a conocer qué contiene la actualización 9 del juego, los trajes Mii que acompañarán a esta versión, además de si se incluye algún modo u opción extra, y de paso cómo es el Kirby de Minecraft que nos morimos por conocer. Por aquí os dejamos 25 secretos de Super Mario 64, y otros 25 de Super Smash Bros Ultimate, para que no os perdáis ni una sola curiosidad. ¿Qué os ha parecido el personaje? ¿Estáis contentos con que Steve de Minecraft haya llegado por fin a Smash Bros? Un saludo nintenderos y hasta otra.